Bienvenidos chicos a una nueva video reacción. El día de hoy reaccionaremos a Trueno con la canción Ñeri, video oficial. Trueno es un freestyler, rapero, trapero de Argentina. Como todos lo conocen, él acaba, o creo que fue el último campeón de la internacional en Argentina, o de la nacional, no recuerdo, es una competencia nacional creo que es. Él quedó campeón, es el actual campeón si no me equivoco, y pues el amor a la música lo tiene. Sin más palabras, hay que darle play. Hay que aposarlo un poquito. ¿Qué necesidad había de robarse el chaleco? Bueno, de casualidad, los policías disparan por la espalda siempre. Ando, ando, solo, solo, yo creo que Argentina esta pidiendo perreo, eso se puso feo, yo entro al pi, como ni yo al teo, pum 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 pum, microtiro, teo, eo, 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 eo. Mami yo entro al club A mi ñeri con mi rocho Como vos quieras llamarlo Mami yo entro al club Pa' tirarme un par de pasos Pa' fumar y pa' soparlo Lo que yo voy a darte con los pon Por tener tu bling Y lo que yo tengo es blon blon Por querer truernir Porque baila bien cabrón Porque remete sazón Batería como el teo Como el teo Como el teo Ojo, ojo Reggaetón En su máxima expresión Eh, trueno Yo alguna vez vi venir Que va a sacar una canción de reggaetón Porque Aparte que es muy hip hop Muy rapero Pero Tiene el flow Tiene Tiene todo la verdad Tiene muy buen Muy buen rapero la verdad Y ahora Demostrándolo al reggaetón Hay que darle un poquito pa' atrás Ojo, ojo Miramos a los equipos de Argentina Creo que si no me equivoco La camisa Blanc No, la camisa roja con negro Es de Newell's Boca Juniors Y River Si no me equivoco Bueno, que se está viendo Cómo Trueno está en el barrio ¿Quién no ha jugado en el barrio? Imposible no recordar los momentos En el que uno juega en el barrio Con pistola de juguete A mí se ha trepido Te machacan en piquete Salgo a tocar antes de las siete Me siento Julio Yo no fuimos al garete ¿Quién es? El treno Es que yo y el fucking Campeón argentino De freestyle ¿Sabes qué? No la justifico Y que soy el vocero del guero Como disco Como disco Se fue de lleno trueno En el estadio de Boca Juniors Él siempre ha dicho que es del barrio de la Boca Me imagino que es de ahí La verdad no tengo conocimiento En qué lugar está No sé si se llame Boca Juniors La verdad La ciudad donde está él Pero hermoso campo Y el desorden que se hace con las tribunas Son una de las tribunas más pasionales que conozco Creo que si no me equivoco Está en una competencia en semifinales No recuerdo si jugaron hoy O juegan mañana Creo que es la semifinal de vuelta Si alguien sabe que me deje los comentarios por favor Hay que seguir con la reacción Tiene un flow Tiene flow Tiene pasitos también Los pasos prohibidos Feo Yo dentro al piso Como niño aldeo Micro tiro Teo Eh 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 ¿Quieres saber cómo soy? Te doy una pista Todo lo contrario Lo que viste por el lista Estoy fumando cheese Oja chispando chispas Se quedan en freeze Con un freestyle Nunca hacemos cola Tú mi negro Tan en lista Ey, y pa' arriba, pa' abajo, corte críquet Tu rap, amas, dale un bellaqueo que se pique Soy el boletero porque estoy cortando tique Yo sé que soy un gallo que tú vengas junto, chique Papi, si quieres que te lo explique Yo te la clavo, los triples a mí me dicen que tú pippen A mí, decirle a tu novio que subí Que si vos flasheas solena, yo puedo ser tú de weekend Llegaron los rompes discotecas Que no tenían pan y ahora cuentan la manteca Yo pongo la boca por todo el planeta La radio me la chupa, muy fuertes palabras del trueno Él representa la boca como él lo está diciendo Y miramos en el video escenas donde barrios 100%, grafitis, me encanta Miñeris dicen, ah, cuando y cuando, como, como Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ah, ando, ando, solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreo Esto se puso feo Yo dentro al fin, como anillo al teo Micro tiroteo Ojo, le dejamos aquí con los créditos ¿Qué más decir? Excelente palabreo Excelente flow La verdad Muy buen video Es lo que más resalta de la canción, yo creo, el video Las tomas del campo de boca Impresionante, la verdad ¿Qué más puedo decir? Trueno Es muy duro Creo que tiene como 21 años 20 años La verdad no estoy muy familiarizado con su edad ¿Qué más decir? Uno de los más duros en Argentina Bueno Hasta aquí la reacción Sugerencias para nuevas reacciones Nuevos raperos Nuevas canciones De cualquier parte Déjenlos aquí en los comentarios Favor de suscribirse al canal Dejar el like Y Espero verlos pronto ¡Gracias!